¿Qué es la ciudad de Hubei? Con las autoridades de la ciudad y de la provincia de Hubei, particularmente con las áreas de asuntos exteriores para América Latina, de la provincia y de la ciudad. Y logramos firmar un memorándum que es el primer paso que ellos tienen en función de las particularidades del régimen político chino para poder cristalizar en un convenio de cooperación entre esta ciudad de Ximén y Moreno. Un convenio de cooperación que tiene la particularidad de no reducirse simplemente a lo económico, sino que también tiene un perfil cultural, educativo, deportivo. Es decir, un convenio amplio que permita que cuando lleguen las inversiones, las mismas no se sustenten simplemente en un aspecto económico, sino que también tengan un sustento social y cultural. ¿El impacto que va a tener en Moreno? Bueno, nosotros creemos que el impacto puede ser más que positivo. Nosotros tuvimos la posibilidad de conocer in situ las dimensiones de lo que es China, ¿no? Y lo que son las empresas chinas. Es decir, son inmensas, son enormes, con una capacidad productiva terrible, con lo cual de poder concretar la llegada de ellos, de poder concretar que Moreno se convierta en la puerta de acceso no solo a Argentina, sino a toda la región, va a tener un impacto más que positivo en Moreno. Bueno, creo que ellos lo saben, por eso realmente nos dieron un tratamiento muy importante, nos han dado mucho lugar, nos han tratado más que bien, porque saben que Moreno está muy bien ubicado en la provincia de Buenos Aires, que a partir de la ubicación privilegiada que tiene Moreno es un acceso fundamental para el resto del país, y a partir de tener una presencia física y un acuerdo estratégico con nosotros, puede ser la plataforma de acceso al resto de Latinoamérica. Así que esperemos que en el futuro cercano se pueda ir concretando, son pasos que hay que ir dando, hay que tener en cuenta que ellos, por las particularidades del régimen político económico, no dependen de decisiones privadas, las empresas que visitamos no deciden unilateralmente cómo expandirse, es la política la que prima allí en China. Como es la política, hemos firmado ese memorándum con la política, es decir que la decisión de poder empezar a explorar la posibilidad de instalarse aquí está dada, ahora lo que tenemos que ser, es muy coherentes, ser muy profesionales en lo que viene, porque ellos privilegian la planificación de mediano y largo plazo, y la continuidad en el tiempo, con lo cual ahora el paso siguiente es que nosotros sigamos en vínculo con la embajada, la semana que viene nos vamos a contactar con el responsable de las relaciones comerciales entre Argentina y China de aquí de la embajada, para poder seguir, poder analizar los resultados de la reunión y cuáles son los pasos a seguir. ¿Qué incidencia tiene en este acuerdo el aeródromo Mariano Moreno, teniendo en cuenta que ya tiene la custodia vía Bariloche? Sí, eso en realidad te diría que es más una coincidencia en el tiempo, porque si vos recordás, nosotros firmamos la carta de intención con Fiber Home previo a que se conociera la concesión vía directa a vía Bariloche por parte del Gobierno Nacional, con lo cual a priori no tenemos los detalles de cuál va a ser el destino de la base aérea, puede ser ventajoso en términos comerciales, porque si esa base aérea se convierte no sólo en una cuestión agrocomercial civil, de low cost, sino que se puede llegar a transformar quizás en un aeropuerto de cargas, bueno, sería un potencial para Moreno y para la zona muy grande. Habló de Fiber Home, la carta de intención que firmaron con ellos, ¿qué implica? Bueno, fuimos a conocer también allí en la ciudad de Wuhan, el edificio, el predio que tienen, un edificio monumental, una empresa realmente gigante, pudimos tener más conocimiento de qué es lo que hacen. Bueno, implica justamente, por eso las reuniones que vamos a tener la semana que viene en la embajada, ver la posibilidad de conseguir el financiamiento para instalar aquí en Moreno un campo de energía solar, lo cual nos permitiría, entre otras cosas, producir energía, inyectarla en la red nacional, y a partir de ahí también generar un ahorro importante del consumo eléctrico que tiene el propio municipio. Y llegado el caso hacia adelante, poder tener un resultado positivo de recursos para el municipio. Asimismo, también trabajamos la posibilidad de que ellos se puedan radicar en nuestro parque industrial para empezar a producir, ensamblar, distribuir, obviamente todas las cosas que tenemos que ver hacia más adelante, paneles solares, teniendo en cuenta que hay una coyuntura, dado el aumento extraordinario que han tenido las energías convencionales, bueno, hoy en día lo que es energía solar pasa a ser una alternativa accesible para, no solo para las industrias, sino también para los propios hogares, con lo cual creo que ellos están analizando esa posibilidad y esperemos que se pueda efectivizar en el corto plazo. Si entiendo bien esta explotación de paneles solares, digamos la energía limpia, ¿estaría a cargo del municipio? No, no, tenemos que buscar los mecanismos, hay diferentes formas, existe la posibilidad que la inversión sea totalmente privada, existe la posibilidad que sea en consorcio con el municipio, de modo tal que el municipio pueda poner la tierra y el privado la inversión económica y tecnológica. Hay que tener en cuenta que las características de inversión de los chinos generalmente tienen que ver con articulación, ya sea con un gobierno local o con un privado local. Obviamente son detalles de lo que viene que todavía no están charlados, las alternativas no están analizadas. Hemos dado los primeros pasos, que es, como la carta de intención lo afirma, hacer público nuestra voluntad de empezar a trabajar quizás en un acuerdo más concreto. Con respecto al tema de lo que hablábamos de energía limpia, ¿qué cantidad de energía, creo que son kilovatts, lo que se va a generar, digo, para meterlo en el sistema argentino que justamente está en gran parte, el 80% en manos de privados, la generación de energía? Sí, a ver, eso depende de cuál sea la inversión y demás. Lo que pregunto es, ¿tendría incidencia? No, no, a nivel nacional obviamente no, pero para Moreno que, a ver, nosotros, y es un tema que es bastante de coyuntura y de desinformación también que a veces se genera, el municipio de Moreno recibe de Denor, en este caso, el 6% de la facturación, porque es una norma establecida, en primer lugar, en el año 58, cuando se le dio la jurisdicción nacional, justamente a la Nación, de la distribución eléctrica en el conurbano. Cuando se privatizó Segba y se le dio la concesión a Denor, el propio decreto de concesión y el propio contrato de concesión con Denor, establece que para evitar que cada municipio imponga un tributo y una licuota en particular sobre el uso del espacio público, todos los municipios tienen que recibir el 6% de la facturación, con lo cual no son los municipios los que definen, en el área del conurbano, aclaro, los que estamos bajo jurisdicción de Denor y de Sur, la cuota. Es decir, los municipios recibimos el 6%, pero ese 6% que tenemos que recibir se compensa con lo que nosotros gastamos de alumbrado público, más la iluminación de los edificios públicos, aquellos edificios que si bien no son públicos, pero cuentan con el pago de parte del municipio, con los barrios que todo el sistema eléctrico cuentan con medidores comunitarios, es decir, el municipio también gasta en energía, que se compensa con ese ingreso que Denor nos tiene que remitir, con lo cual en compensación nosotros hoy por hoy estamos recibiendo no más de un millón de pesos por la tributación a Denor. ¿Anual? No, no, mensual, mensual. Con lo cual si nosotros logramos generar energía propia que nos permitiría, por ejemplo, cubrir el alumbrado público, el alumbrado o la iluminación, mejor dicho, de los edificios públicos, estaríamos generando un excedente que nos permitiría asignar esos fondos que hoy gastamos en alumbrado para obra pública, para servicios públicos o para cualquier necesidad colectiva. La ordenanza fiscal y tributaria justamente contempla este 6% que dice que es por la utilización de energía eléctrica, entonces por la utilización del espacio público. No, no es la ordenanza porque eso, te vuelvo a repetir, es una ley nacional. No, pero está en la ordenanza, en la ordenanza fiscal y tributaria está asignado el 6%. No, lo que está establecido en la ordenanza es la posibilidad de cobrar un adelanto de la tasa de servicios generales que venga facturado en la boleta de Denor. Eso no es meterle un impuesto a la luz, a la energía, sino simplemente es una cuestión administrativa para evitar tener que emitir la boleta, llevar casa por casa, cuando ya hay otro ente como ese de Denor que emite, que lleva la boleta casa por casa, con lo cual eso da cuenta de una economía administrativa, no es una tributación adicional. Eso es lo que está en la ordenanza. En la ordenanza también está el 6%, aparte de la tasa de servicios generales, la iluminación que viene también en la boleta, también está el 6%. No, como tasa no, porque te voy a repetir, eso ya está dispuesto en la provincia, en el decreto nacional, en el DNU que le dio la concesión a Denor y a Denor. Lo que está previsto, quizás no específicamente en la ordenanza fiscal, sino en la de presupuesto, justamente es ingreso que está contemplado en el 6% mensual que nos tiene que remitir Denor. ¿Quién pagó el viaje a China? Nos invitó el gobierno chino y bueno, lo pagaron todo ello, excepto gran parte de la hotelería que la pagamos nosotros mismos.